La investigación en salud no se hace de manera individual, esto es un trabajo en equipo. Yo soy el director del grupo de investigación en urología, UROGIF, que se ha ampliado un poquitico en los tópicos de investigación, en las líneas de investigación y no solamente investigamos en urología sino que trabajamos en todas las ciencias de la salud. Ese trabajo en equipo es el que nos ha llevado a publicar la cantidad de manuscritos que tenemos en este momento y allí mezclamos un poquito los elementos de investigación formativa e investigación científica. Creo que también es importante el impacto que este tipo de aceptaciones y de publicaciones tienen en la educación de los estudiantes de pregrado y de posgrado de nuestra Universidad del Valle porque aquí todos aprendemos de metodología, aprendemos de urología, aprendemos de los resultados que tenemos de esa investigación y cómo con esos resultados vamos a ir a aplicarlos a nuestros pacientes. Escribir es lo máximo, escribir, investigar, es fantástico, a mí me encanta, me llena de alegría cuando me siento a escribir y me da muchísima más alegría cuando sale un artículo publicado. Me encanta cuando un estudiante, cuando un colega, sacamos una sonrisa gigante porque nos publican o nos aceptan un artículo. Entonces yo quiero invitarlos a todos a compartir esa alegría, a ser felices haciendo este tipo de cosas. Compartir un café con algún colega, con algún amigo, discutir una idea de investigación y crecer juntos. Eso es creo que fundamental en este tipo de procesos.